¿Qué pasó? El tipo ya no puede hacer nada. Eres un groomer y la gente del chat te humilla y tu rule 34 se baja gratis en todos lados. Duermo, duermo muy bien, en una cama mucho más grande que la tuya, con una esposa mucho más joven que la tuya, en una casa mucho más grande que la tuya, y con Funko Pops, muchos más caros que los tuyos. Un saludo. Hicimos bien, lo hicimos todo bien, hicimos todo lo que debíamos hacer, nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos. Es que no puede darme tanta gracia este puto clip de mierda, boludo. Para mí Grefg debería darle un eslan a este muñeco. Para mí Grefg debería darle un eslan a este muñeco. ¿Qué estoy escuchando ahí abajo? ¿Menores de edad divirtiéndose? ¿Escucho risas de menores de edad? Mi sentido groomer se activa. Siento un ki de 15 años. Siento un ki quinceañero. La única ballena asquerosa malintencionada que conozco soy yo. ¿Hoy sale a grumear o no? Pregunta. Muchachos, hoy el stream fue un poquito más tarde porque salí a comer con mi papá y encontré algunas cosas. Me dijo algunas cosas mi papá que fueron basadas. ¿Mantenido? Sí. ¿Qué? ¿Tu papá no te lleva a comer? ¿Tu papá no sale contigo a comer? Primero que nada, me dice... La próxima semana te voy a hacer un blanqueamiento de dientes y le digo... Pero eso duele como la concha de la madre a veces. A ver, no duele. Te deja los dientes en sí. Y yo no quiero. Ha sido una semana... Y decir que no. No, no puedo. No puedo. Y me dice... Y después... Hablando no sé qué... Y me papió. Me dice no sé qué... Estábamos hablando de mujeres, no sé qué... Y me dice... Novia todavía no, ¿no? Digo... No... Me dice... Lo bien que haces. Y yo le digo... He descubierto que las mujeres solo traen problemas. Me dice... ¿30 años tardaste en darte cuenta de eso? Uno tiene que aprender de los sabios, ¿viste? Uno tiene que aprender de los sabios. Uno... Uno tiene que aprender de los que saben, ¿viste? Uno... Uno de los que sabe tiene que sentarse a aprender. Yo cuando él habla agarro papel y boli. Buenas noches, Gibel. Un saludo desde Colombia. Increíble lo que has crecido con los stream. Te sigo desde YouTube. Y ahora se puede decir que eres el prota carreando el salseo las últimas semanas. Carreando el internet las últimas semanas. De nada, chavales. De nada, chavales. A ver. Hoy sí tenemos que ver el video del Doom de Dani. Hoy subí el Te Amo Goyo. Funcionó el Te Amo Goyo, curiosamente. Está 4 de 10. Curiosamente. Basado tu padre, ojalá aprendas más de él y dejes de ser tan simp y seas más groomer. Ojalá ser más groomer, chaval. ¿Qué pasa? Mañana hay tertulia, ¿no? Mañana hay tertulia. Parece que en la tertulia vamos a estar Nauter, Jursel y yo. No va a estar ni Tommy ni Tartaja, parece. Cuidado. 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 Están sacando los morenitos de a poco. No. O sea, uno tiene un concierto y el otro tiene una fiesta familiar, así que no pueden estar. Pero pasa algo. Hay. Porque creo que toca Metallica en México. Toca Metallica. Y el Tartaja es fan de Metallica. Basado. Si hoy quieren que lea Jujutsu en la otra plataforma, tienen que haber 5000 beats acá. Y por ser el último capítulo, 5000 beats acá y 10 suben kick. Tengo que hablar contigo. Muchachos, nadie los ha contado. Se enojó Raed por lo que están diciendo Dalas y su socio. Mañana antes de la tertulia, sube Raed al canal y va a soltar cosas de Dani. Por otro lado, estamos a nada gracias a Dios y llega a las 5 millones de horas vistas en Twitch. Puta locura, chaval. Yo sigo anonadado que esta canción al final resultara ser para PostDaddy y no para la mexicana que sale en el video. Faltan 1900 beats. Oye, ¿tú crees que Justin Bieber no dice nada y no quema a PostDaddy porque él también debe ser un turbio bárbaro que se cogía todas las pendejas que habían en la vuelta? ¡Groomer no quema a Grumer! Usted me recuerda a mi tío. ¿Tu tío te tocaba como yo te toqué? Joder. Igual, el mejor debate que tuvo el DUN fue con N. Dante. Cuando N. Dante le habla de las leyes de Mendel y el otro el DUN dice, tú tienes tus fuentes, yo tengo las mías. No, no son fuentes, mongólicos, son las putas leyes de Mendel. La concha de tu madre. A ver, escúchame. A ver, escúchame, escúchame. Te estoy entrenando para la vida adulta. A ver, sentate. Te voy a hablar. Cuando crezcas, vas a sentir que necesitas entrar en contacto con una fémina, con una persona del sexo opuesto. Si te interesa tu mismo sexo es porque sos un puto, vas a tener esas necesidades. ¿Cómo se llegan a esas necesidades? Hay por dos medios, dos caminos. ¿Y saben cuáles son los dos caminos? Ambos tienen que ver con dinero. Primero, el primero es contratando una dama de la vida galante. En resumen, una puta que le pone los billetes arriba de la mesa y te chupa la pija o te la coge. Y en segundo, una dama que no sea de la vida galante. Pero para estar con esa chica, también tienes que gastar plata. Porque la tenés que llevar a comer, tenés que llevar a esto, tenés que llevar a lo otro, tenés que comprar ropa, tenés que darle gustos. Así que, tú siempre que quieras conseguir algo, vas a tener que gastar dinero. Y aquí es lo mismo, si tú quieres que yo juegue al Sparking Cero, vas a tener que gastar dinero. Y lo juegas vestido de men. Gibel, reacciona a algo para niños para tener una excusa para meter a mi primita al cuarto. Gibel, reacciona a algo para niños para tener que gastar dinero. No, le sobraron 10 segundos. Yo te hago una pregunta, te hago una pregunta al que se suscribió. Hay un cartel que dice, spoiler de Shushutsu es igual a van. Si yo lo hubiera leído, ¿estaría ese cartel? Pregunta. Sentate, sentate, servite un café y pregunta. ¿Estaría ese cartel? ¿Estaría? ¿Estaría? Por culpa de lo que acabas de hacer, vamos a darle van a Camila. Y la vamos a inseminar. Muchas gracias, Lara. Así me gusta. Trabajando como una mujer. Tío Shur, te robé a tus trabajadores. Lara pagando por Shushutsu Kaisen. A Tina haciéndome las camisetas de Haikyuu. A Yoshi lo tengo. Algo debe hacer. Y a padre del cordero. Algo debe hacer. Yo también me voy a llevar los invitados a mi canal, Cerdo. Pero si no... Raed no puede ir a la tertulia porque Tartaja lo vetó. Mirá en Twitter. Le preguntaron, va a ir a la tertulia y Tartaja dijo que está vetado. Hablá con él. Que puso un tuit diciendo, Raed está vetado. Además, lo vetó por él solo. Dijo, está vetado. Che, pero no lo hablaste con nadie. Está vetado. ¿Por qué? ¡Nadie sabe! Lo peor es que Tartaja puso ese tuit y yo quedé, che, pero ¿qué le hizo a Tartaja? No sé. Y de la nada lo puso. Fue como, ¿por qué lo haces? Raed le dijo algo, no sé. Le habrá dicho algo, sí. Bueno, pero si no lo quiere a la tertulia. Recién me entero. Es que yo me enteré ayer por Twitter. Ayer me pasaron un Twitter y me dijeron, che, no sabía que Raed estaba vetado en la tertulia. Yo dije, ¿por qué? Y me pasaron el tuit del Tartaja. Igual, tío Shur, ¿mañana viene Sel en la tertulia o estamos nosotros tres nada más? Sí, porque Tartaja tiene un concierto y Tommy tiene una fiesta familiar. No le dio su código. Tartaja a todos beta, Tommy a todos amenaza, Sur a todos los justifica y Gibel a todos los sexualiza. Joder, al final sí era el único güey. ¡Surdos! Yo creo que viene. Ta. Entonces con Sel somos cuatro. Seríamos los cuatro fantásticos. Ta. Yo soy la mina. Yo soy su. Yo soy su. Me parece bien. Mañana Raed viene a contar una noticia. Arranco. Me encanta cómo estoy metido en todo. Y sin necesidad de estar ahí. Soy literalmente Aizen, boludo. Literalmente vengo y digo, Yoko so. Watashi no so society da. Yoko so Watashi what so society da. Cerrá el orto.